hola público bello buenas noches aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora voy a brindar mi opinión con relación a algo muy importante que dijo la comadrona quien fue la encargada de darle algunas tomas al bebé de corina y choca el día que el niño estaba pues con quebrantos de salud y que lamentablemente el pensar errado de corina era de que el niño sanaría con solamente estarle dando tomas tras tomas porque para la mentalidad de corina el niño pues estaba padeciendo de lombrices estaba padeciendo de ojo entre algunas otras cosas verdad situación que llevó al bebé a tal grado es muy triste es muy lamentable lo que sucedió pero me dejó en shock todo lo que habló la comadrona cabe recalcar que la señora se pronunció por la simple razón de que ella está siendo acusada también de que ella también fue negligente y lamentablemente esas críticas que ella está recibiendo también las está recibiendo michael ya que para algunas personas no solamente esta pareja son culpables sino que con ellos todo aquel que colaboró con la agonía del bebé daré mi opinión con relación a lo que dijo la comadrona esperando no ofender a nadie con lo que opine si con alguna palabra les falto el respeto público bello de antemano les pido mil disculpas pues creo que los actos hablan más que las palabras no necesitamos más pruebas de las que ya tenemos para darnos cuenta de que lo que sucedió fue una negligencia no necesitamos que alguien más intente abrirnos los ojos para comprender de que el niño estaba un poco descuidado si solamente con la manera de actuar de corina se sabe perfectamente lamentablemente ahora corina está llorando la partida de su niño y se comprende ese dolor que está atravesando pero lo que a mí me dejó aturdida soy sincera en decírselos es de que la comadrona aclaró de que la propia mamá de corina dijo que a corina no es el primer bebé que se le muere sino que aparte de esta criatura tiene otros dos niños fallecidos y siempre ha sido por lo mismo porque para corina es normal que se le enfermen y ella simplemente actuar de manera negligente y que es la razón principal por la que sus otros dos niños pues la mayor parte de sus vidas las han pasado con el papá es muy triste es muy molesto y la verdad es de que me sorprende de que corina a pesar de los errores que ha cometido en el pasado no ha escarmentado no hay excusas para decir no pude hacer nada por mi hijo porque tuvo suficiente tiempo para poder salvar al niño la misma comadrona aclara de que han visto a corina pasarse el día en las maquinitas un vicio horrible que muchas personas tienen en ese lugar de que lo poco que tienen en sus manos se lo van a malgastar en esas maquinitas es un vicio no tan grato es un vicio destructivo porque las máquinas simplemente te jalan el dinero haciéndote creer que te lo devolverá al triple es muy triste es muy lamentable y he estado observando por otros medios de que quieren entablar una investigación y hasta aquí pues yo no podré salir en defensa de corina no podré salir en defensa de choca porque son los videos los que hablan por sí solos lamentablemente también el michael de una u otra forma salió afectado ¿por qué? porque él grabó cada video en donde la criatura pedía a gritos auxilio y mucha gente dice que michael debió llevar al bebé al médico aún sin el consentimiento de los padres en lo personal comprendo la desesperación que muchas personas sintieron en el momento comprendo esa impotencia que se transmitió a través de esos videos en donde el niño estaba agonizando pero estoy consciente también de que michael hizo lo que humanamente posible pudo realizar y lamentablemente de una u otra forma a través de los comentarios que está recibiendo también él siente esa culpa aún sin él haber sido responsable del pensar negligente de los padres de la criatura y por lo que observamos en los videos se ve con claridad que era Corina la que tomaba el mando siempre nunca se observó a Choca amarrarse bien los pantalones y poner rigor no de una manera machista pero él pudo también tomar decisiones por la salud de su hijo pero sin embargo su actuar fue un actuar inmaduro y lamentablemente la respuesta ya se vio espero que Corina con esto aprenda la lección tiempo de que ella abra los ojos y se dé cuenta que si sigue así pues entonces no llegará a absolutamente nada bueno que comprenda que no es no más de buscar hijos y traerlos a este mundo un hijo implica una gran responsabilidad desde el día uno que son fecundados un hijo es una bendición es una alegría en el lugar pero también es una gran responsabilidad que solamente aquel que está presto y dispuesto a recibirla se la busca día gratis nos vemos en la próxima muchísima